Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejas llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo, ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo